14 años de prisión para Jonathan Favro por haber abusado sexualmente de su ahijada. Paulo Cablan, buenas tardes. Sí, qué tal, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Jonathan Favro, futbolista de selección de Paraguay, River Boca, entre otros equipos, fue condenado finalmente a 14 años de prisión. La causa se inició cuando la mamá presentó la denuncia en una comisaría de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, luego de que su hijo, mi hijo adolescente, hoy ya es mayor de edad, la llamara por teléfono diciéndole que había pasado con su hermana más chica, con la hija más chica de esta señora, y ahí le hace escuchar un audio que este joven graba, fue así. Estaban almorzando la nena, por entonces de 11 años, hoy tiene 13, con la abuela y el hermano mayor. Y mientras almorzaban, la nena estaba con el teléfono, asistió el tiempo con el teléfono. Y el hermano le decía, deja el teléfono y comé, deja el teléfono y comé. Y le sacó el teléfono, la nena corre, se mete en la habitación, le termina sacando el teléfono, porque pensaba, suponía, que estaba chateando con un compañerito, un chico de un par de años mayor que ella. Entonces quería saber. Y el hermano se puso a mirar y ahí descubre mensajes de alguien muy directo, un familiar muy directo, que era este tal Fabro, que le enviaba. Que le pedía, a ver, eran mensajes inapropiados, así fueron descriptos en su momento. Le pedía que se tomara fotos, ese tipo de mensajes terribles, espantosos. La nena estalló en llanto, empezó a llorar, porque obviamente una nena se sentía responsable. Suele pasar, el psicópata perverso abusador le traslada psicológicamente la responsabilidad... La culpa. A la víctima, la culpa. El chico, muy muy despierto ese chico, fue el clave en esta causa, le dijo, yo te borro los mensajes, o ella quería borrar los mensajes, pero contame qué pasó, vos contame lo que pasó. Y él pone a grabar su propio teléfono. Y queda el audio, el registro del audio. Y ahí la nena termina contando los abusos que venía sufriendo, desde hacía varios años, por parte del futbolista Fabro, es la hija familiar directa de Fabro, y cuenta cada uno de los casos. Eso se lo traslada a la mamá, y la mamá fue la que hizo la denuncia. Esa mujer, yo leí en varias oportunidades con la mamá de la víctima, con un valor, una valentía, realmente destacable. Lo primero que pasa, no te creen, ni tu propia familia te creen. Te acusan, te denuncian. Esta mujer sufrió todo. Estoy hablando de la mamá de la víctima, ¿eh? Siguió, siguió, siguió como corresponde. Bueno, finalmente hoy Fabro fue condenado a 14 años de prisión, 5 hechos, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, en concurso con corrupción de menores. ¿Él estaba esperando la sentencia en la cárcel? Sí, está preso, está preso, está preso. Fue extraditado desde México, donde estaba trabajando, jugando al fútbol, está en la cárcel de Marcos Paz. No estuvo en la sala, estuvo en una sala contigua, en donde escuchó la sentencia con sus familiares más directos. Y incluso con su pareja, que es... Larisa Riquelme. Larisa Riquelme, la modelo. 15 de diciembre de 2031 va a vencer la condena que recibió hoy Fabro. Habló el abogado del doctor Marano, que es el abogado Gastón Marano, que es el abogado que representa a la familia. El abogado querellante, que estuvo cerca siempre de la familia de la víctima. Escúchelo. Entiendo que finalmente se hizo justicia. Se quitó ese fantasma horrible que se había hecho valer en algún momento respecto a la veracidad de las cosas que dijo esta nena. Y si hay alguien que no claudicó en ningún momento de lo que había dicho, fue ella. Desde el primer momento sostuvo lo mismo, lo que le había pasado, con los mismos detalles. No le importó que esto fuera a traer consecuencias graves. Fue más valiente de lo que fueron la mayoría de los adultos en esta causa. Y me parece que la verdadera heroína de esto es ella. Que desde que comenzó su relato, hace más de dos años, lo sostuvo hasta último momento y más allá de cualquier otra consecuencia. Así que entiendo que los tres jueces de este tribunal han hecho justicia en el sentido de reivindicar y de dejar para el registro que todo lo que nos ha contado y nos ha traído era tal cual lo había dicho. Por eso me voy muy conforme. Esto decía el doctor Marano, el abogado querellante, que representa a la familia de la víctima. En el transcurso de la investigación, el avance, la causa fue muy difícil. El juez que investigó, la fiscalía que investigó el caso también, trabajaron mucho en su momento, porque fue realmente, repito, muy complejo poder avanzar. Tuvo buenos abogados el futbolista. Y se cuestionó siempre la prueba, a eso hacía referencia. No voy a entrar en detalles por los disparates que se decía. Todo se agredía a la víctima. Sí, sí, se agredía a la víctima. Que mentía, que fabulaba. Que el teléfono, ese teléfono que inició la causa, no era el teléfono de él, que era otro teléfono. Todo se demostró que era cierto. Ustedes saben que el teléfono tenía un problema. Que lo primero que hizo el hermano, mucho a ti, ¿no? Fue tomar fotografías de los textos, ¿sí? Sacar fotos de la pantalla, ¿no? Y los textos, tenía la foto de los textos. Pero después los mensajes fueron borrados por la nena. Una actitud absolutamente normal, comprensible y entendible. Entonces cuestionaban los mensajes. Después cuestionaban el relato de la víctima. Después cuestionaban algunas cuestiones médicas. Repito, no voy a entrar en detalles porque habla de cuestiones íntimas. Y estamos hablando de una menor. Pero que tenía que ver con lo que había denunciado y lo que se había podido probar. Es difícil explicarlo, pero claramente la nena siempre dijo la verdad como corresponde, se le creyó y se le cree. Y con toda esa evidencia más, otra evidencia que está en la causa, llegaron a juicio y lo condenaron. Ahora, Favro tiene otra causa, que es la víctima es una nena familiar de su mujer, Riquelme, en Paraguay. ¿Otra más? Que tiene una denuncia que se instruye en la justicia penal de Asunción de Paraguay, que lo tiene como imputado de abuso sexual y corrupción de menores. Otra nena, en este caso en Paraguay. ¿Puede ser el estado también? Hay que ver por el paso del tiempo, ¿no? Supongo que sí, la causa está abierta en Paraguay. Y hay como una extradición. Tiene 14 años de por medio, Jonathan Favro. Hay que ver qué pasa en este tiempo. Pero cuento para que quede claro. Hay otra familia que está en contacto con la mamá de la víctima, están muy en contacto. Se enteraron ellos de esta causa y detectaron comportamientos en una nena. Avanzaron y se dieron cuenta que también era víctima de abuso el mismo acusado, Jonathan Favro. Esto es en Asunción de Paraguay. No es la única causa. Bueno, volvió esta tarde, ya volvió a la cárcel de Marcos Paz, en donde está alojado y seguirá preso. Muy bien, gracias, Pablo.